¿Qué tal amigos del canal? Espero que se encuentren muy bien, un fuerte abrazo para todos, un saludo para todos donde quiera que estén viendo este video. Nuevamente traemos de estas bonitas monedas de plata que son para ayudar a algún programa. Esta bonita moneda tiene la clave KM640, es de 5 pesos, año en que fue acuñada, 1999, pesa 31.10 gramos, es de plata, les repito, bajo la ley 0.999. Tiene un diámetro o mide 40 milímetros y es una, bueno en este caso por el peso es una onza. Tiene un acabado o terminado proof espejo. Y esta moneda, bueno fue emitida para celebrar el 50º aniversario del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF. Como podemos observar del lado derecho, viene el anverso, que es la parte delantera de las monedas, formando un semicírculo de la mitad hacia arriba, la leyenda de Estados Unidos Mexicanos, y formando un semicírculo de la mitad hacia abajo en sinos y laureles. Al centro podemos observar un águila real, de perfil izquierdo, parada o posada sobre un nopal, devorando a una víbora de cascabel. Y del lado izquierdo, viene el reverso, y podemos observar en la parte de arriba, la leyenda o el texto para los niños del mundo. Debajo de la palabra niños, viene el logotipo de UNICEF. Debajo de la palabra para, viene la denominación 5 pesos. Prácticamente a la mitad del lado izquierdo, viene la sec, MO. Y como pueden observar, prácticamente de la mitad hacia abajo, está un niño, una niña, jugando con un papalote, como le decimos aquí en México, en algunos otros lados le dicen cometa. Y bueno, están en una montaña, o sea, se alcanza a distinguir o describir una montaña. De esta bonita moneda de plata, se acuñan 4.010 piezas, valuadas en 60 dólares, aproximadamente 1.200 pesos. Recordarte que el precio puede subir, dependiendo de cómo se encuentre el peso frente al dólar. Muy bien, ahora para que valgan estos 1.200 o más, la debes de tener en un perfecto estado de conservación. Si la tienes maltratada, pues no esperes tus 1.200, a lo mejor te dan un poco menos. Muy bien, espero que te haya gustado este bonito video. No olvides darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, seas de los primeros en verlo. Que tengas un excelente día y nos vemos la próxima.